La empresa Picody, una plataforma de descuentos y servicios comerciales y punto de venta en redes sociales y en Internet en la Unión Americana, analizó 56 capitales y grandes ciudades del mundo para saber cuánto cuesta una cena de San Valentín para dos personas en restaurante, una botella de vino y dos entradas de cine. Según los analistas de Picody, las ciudades más caras para una cita de San Valentín son Zurich en Suiza, Oslo también en Noruega, Helsinki no se queda atrás allí en Finlandia y en Nueva York en Estados Unidos son de las ciudades más caras para una cita de San Valentín. En Zurich, una cena de San Valentín cuesta 226 dólares, unos 4,619 pesos. En Oslo, 194 dólares, aproximadamente 3,965 pesos. En Helsinki, en Finlandia, 184 dólares, aproximadamente 3,760 pesos. Y en Nueva York, 175 dólares, estamos hablando de 3,577 pesos. La Ciudad de México se ubica en la mitad más barata del ranking, ocupado el lugar número 17. Una cena en un restaurante para dos personas de precio medio, una botella de vino y dos entradas para una película en el cine cuesta 71 dólares, aproximadamente un total de 1,451 pesos. De acuerdo con esta plataforma, en ciudades como Zagreb, en Croacia, Santiago de Chile y Varsovia, allá en Polonia, se manejan precios similares a la Ciudad de México. Entre las ciudades más baratas para una cena de San Valentín se encuentra Bogotá, Colombia y Estambul, allá en Turquía, con una cita romántica en estos países cuesta 48 dólares, aproximadamente 981 pesos y 44 dólares, algo así como 899 pesos respectivamente. Finalmente, en ciudades como Londres, una cena de San Valentín cuesta 150 dólares, aproximadamente 3,066 pesos, mientras que en París, en Francia, 196 dólares, algo así como 2,575 pesos tendría un costo de una cena. En Tokio, Japón, 117 dólares, en Roma, 107 dólares, algo así como 2,187 pesos, en Madrid, una cena podría costar 96 dólares, algo como 1,962 pesos, y en Moscú, un costo de 85 dólares, aproximadamente 1,737 pesos. Con la edición de imágenes de Luisiana Rodríguez, Luis de Regil, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.